Hola a todos, hoy vamos a hablar del Renacimiento y un poema muy famoso de un escritor español llamado Garcilaso de la Vega. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural basado en los conocimientos griegos y romanos. Duró en España desde principios de 1500 hasta mediados de 1600. Y en el Renacimiento se ve al hombre como imagen de Dios y como el centro de la creación divina. Al mismo tiempo se ve también un gran deseo de disfrutar la vida, lo que se llama Carpe Diem. El nombre del soneto es el soneto 23, pero la mayoría de la gente lo conoce con el primer verso, por competir con tu cabello. Y en este poema se habla de la belleza de la mujer y es una provocación o es una invitación a la mujer de parte de un hombre a gozar del presente antes de ponerse vieja. El autor es Garcilaso de la Vega. No sabemos bien cuándo nació, pero sabemos que murió en 1536. Fue un hombre cosmopolita, noble, cortesano, guerrero, diplomático, músico, políglota, poeta. Garcilaso popularizó la forma del soneto en España con los temas clásicos del soneto. Recuerden que todos los sonetos tienen cuatro estrofas, dos cuartetos, dos estrofas de cuatro versos y dos tercetos, dos estrofas de tres versos, con rima abrazada, rima consonante abrazada, es decir, los versos del centro y los versos de afuera, un abrazo. Y como todos los sonetos son versos de once sílabas. En esta época el ideal de belleza femenino era una mujer alta, rubia, de ojos claros, cuello largo y tez blanca. Muy similar a la mujer del cuadro de Botticelli, Primavera. Igualmente Garcilaso siempre estuvo enamorado de una mujer llamada Isabel Freire, que era una dama portuguesa. Sin embargo, no se casó con ella, pero muchos de sus poemas están secretamente dirigidos a ella. La primera estrofa del poema dice así, En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. A lo largo de todo el poema hay un contraste entre lo que se espera de la mujer en esa sociedad, que es recatada, una mujer pura. Sin embargo, el deseo del hombre es el deseo por una mujer que no necesariamente se pliegue a lo que la sociedad quiere y que la mujer caiga en brazos del hombre. En este poema empezamos con una rosa, usualmente se percibe la rosa como roja, y una azucena, que es esta flor blanca que está aquí. Es una flor de un perfume muy suave que solamente abre de noche y el contraste entre las dos. El blanco simboliza tradicionalmente pureza y el rojo simboliza pasión. Así mismo, el semblante en la piel de la mujer se compara con el color de la azucena, pero el mirar despierta un deseo ardiente, al mismo tiempo en esto, pero ardiente, es decir, el concepto de pasión está allí, que enciende el corazón y lo refrena. Constantemente vemos esta lucha entre los dos extremos del deseo y el control. En la segunda estrofa dice, Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. En esa época las mujeres usaban siempre el cabello recogido y solamente en la intimidad del hogar se lo soltaban. Y esto es lo que se refiere él cuando habla del cabello y lo describe suelto por el hermoso cuello blanco. También lo compara con la vena del oro, el color dorado del metal, con el color dorado del cabello de esta mujer. Termina finalmente con una enumeración, mueve, esparce y desordena, que da la idea de este cabello libre de todas las ataduras como él espera que esté la mujer. La tercera estrofa, es un terceto, dice, Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Aquí está más claro ese elemento sexual escondido del que hablábamos. La palabra coger en el español antiguo y en algunos países todavía tiene dos connotaciones. Una es simplemente tomar y en la otra es tener relaciones sexuales. En esta parte él dice, Coged de vuestra alegre primavera. La alegre primavera es la edad donde la mujer es joven y tiene la belleza juvenil. Y él habla del dulce fruto, refiriéndose precisamente a todos los atributos de la juventud. Y después dice, antes de que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es la cabeza, el pelo blanco que simboliza la vejez, es esa cumbre cubierta de nieve. Y por eso dice, que disfrute la vida ahora que está joven y bella, y no espere que llegue el invierno o la nieve o los años y no le permitan disfrutar las cosas que ahora tiene. La última de las estrofas es otro terceto y dice, marchitará la rosa al viento helado. Una vez más la referencia al viento helado, esa imagen táctil que al mismo tiempo puede ser una hipérbole al considerarlo helado, también es una metáfora para la muerte. La muerte usualmente se asocia con metales y con el frío. Todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. La costumbre es la forma rígida de vida, la mudanza es el cambio. Y el hecho de que ella no sea flexible con ella misma, esto es lo que quiere el hombre, y por eso la trata de convencer, de caer en brazos de la pasión o de este hombre, el tiempo no va a tener esa misma flexibilidad y va a continuar y llegará la muerte y llegará la vejez. Por eso dice, marchitará la rosa. Marchitar es to wilt, cuando la rosa se pone vieja y se muere. Marchitará la rosa al viento helado. El tiempo, la muerte, marchitará la rosa. Cambiará la apariencia de la mujer. Todo lo mudará la edad ligera, todo cambiará, porque el tiempo afecta el físico de la mujer por no hacer mudanza en su costumbre, por no ser flexible y pretender quedarse siempre de la misma forma. En este poema lo que tienen que recordar es que es un soneto con las características típicas de un soneto. Cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos, para un total de ocho más seis son catorce versos. Todas las estrofas no son de la misma extensión. Hay dos de cuatro versos cuartetos, hay dos de tres versos tercetos. Todos los versos tienen once sílabas siempre. La rima siempre es una rima consonante y es una rima abrazada. Todas esas características son las características de todos los sonetos. En este poema hay una figura literaria que son hiperbatones, que es el desorden sintáctico. Y lo vemos en varias partes, en el desorden de la estructura natural de la oración. Aquí tienen lo que podría ser una estrofa escrita en la forma tradicional. Sin embargo, este desorden es quizá lo que el hombre quiere causar. Él quiere que la mujer rompa con las expectativas sociales y se libere para caer en sus brazos. Y por eso ese desorden. La rosa es roja, la azucena es blanca, las dos flores que están en el poema. Las flores usualmente son símbolos de belleza y de fragilidad. En este poema la belleza es la característica de la mujer, sin embargo, a través del paso del tiempo o con el paso del tiempo, la rosa se marchitará. ¿Cuáles son las partes de la mujer que representan estos colores? Quizá los labios que podrían incitar a la pasión, que son rojos, y la piel blanca que refuerza la idea de pureza. Carpe diem, cosar el momento, expresa implícitamente el placer físico del momento. El dulce fruto es tener las relaciones que el hombre quiere llegar a tener. En la última estrofa hay una paradoja que dice no hacer mudanza en su costumbre, refiriéndose al tiempo. La mudanza es el cambio, la costumbre es lo que permanece constante. Esta paradoja refuerza la idea de que el tiempo es implacable, que siempre el tiempo va a pasar y la vejez y la muerte van a llegar. De la misma manera, son dos elementos que una vez más refuerzan los dos lados que hay en este poema, que son el deseo del hombre y la posición en la que está la mujer, en la que debe no caer ante la tentación y la pasión. Así terminamos con la idea de que la belleza es efímera y que el tiempo es inexorable.